Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto invitarlos a ser parte de este curso que le queremos proponer. Mi nombre es Yolanda Wood, soy profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana y soy doctora en Ciencia sobre Arte. Me desempeño fundamentalmente en las especialidades de estudios del Caribe en lo que refiere al mundo de las artes y al mundo visual. Entonces, este curso lo compartiré con la maestra Quirenia Rodríguez, que hace su especialidad y su doctorado justamente en fotografía del Caribe Insular. Hemos denominado a este curso Fotografía, Imagen y Poder en el Caribe Insular y queremos invitarlos a ser parte de esta experiencia que durará 10 semanas y que tendrá como característica fundamental pues una revisión crítica sobre la imagen de la fotografía y su papel en los aspectos tanto etnográficos, antropológicos y muy especialmente en la fotografía documental, su papel a lo largo de la historia de esta región y el rol tan importante que ha jugado la imagen en la construcción visual de nuestros territorios. En ese sentido, nos interesará muchísimo destacar cómo esta imagen fotográfica, sobre todo documental, devino un camino esencial de la producción de valores simbólicos acerca de la realidad y la inestabilidad política de las islas con amplia vigencia a lo largo de todo el siglo XX y desde ese panorama pues modelar un universo de lo moderno a través de la prensa, a través de la circulación masiva de imágenes. Igualmente revelar las fuertes conexiones y préstamos que ha tenido la fotografía con otras artes y en el mundo intelectual de las islas del Mar Caribe. Especialmente el siglo XXI dialoga con códigos visuales a través de múltiples experiencias. Pondremos mucho énfasis en las plataformas de internet, en el cine documental y el papel que la fotografía ha jugado en ese importante aspecto de la circulación visual. Y por otra parte destacar también cómo ha actuado la fotografía como mecanismo de legitimación visual a través de sus variantes tanto analógicas como digitales para construir las bases de diversos discursos que serán de nuestro interés en el orden político, en el orden histórico, cultural y cómo todos ellos han ido tejiendo un panorama de la sociedad caribeña insular. Los invitamos muy cordialmente a ser parte de esta experiencia. Están especialmente convocados estudiantes, profesionales, graduados en procesos además de posgrado que se desenvuelvan en el área de las ciencias sociales, de las humanidades y que puedan a su vez aportar a este campo de estudios tan importante. Matriculen entonces fotografía, imagen y poder en el Caribe Insular. Serán todos bienvenidos.